Bueno, vamos a practicar la poasón. Este ejemplo es bien común y dice así. Suponga que usted recibe un email indeseado cada 12 horas. Si usted se va por 30 días de vacaciones, ¿cuántos emails indeseados espera en promedio? Bueno, pues si yo tengo un email cada 12 horas, eso significa entonces que yo recibo dos emails al día. Y eso implicaría que la ANDA serían 60 emails en ese periodo. 60 emails es el promedio que yo espero en 30 días. Por lo tanto, yo voy a tener una distribución poasón porque recibir email indeseado no es algo común. Por lo tanto, mi función de probabilidad de la variable aleatoria x va a estar dada por e a la menos lambda, lambda a la x entre x factorial. Sustituyendo el lambda que tenemos, tendríamos e a la menos 60 por 60 a la x entre 60 factorial. Ahora, nosotros podríamos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo reciba 75 emails en ese periodo? ¿Cuál es la probabilidad que mi variable aleatoria sea 75? Bueno, abrimos Minitab, como habíamos hecho antes. Vamos a abrir Minitab. Entonces, calculamos la probabilidad de 75. Hacemos entonces Cal, Probability Distribution, o Asom. En este caso queremos Probability, porque es exactamente 75. De una distribución que su promedio es 60. Input Constant, ponemos 75, que es el valor que deseamos investigar. Damos OK. Y esa probabilidad es 0.008. O sea que esa probabilidad es 0.008. Ahora, vamos a, para encontrar, en contraste, vamos a verificar. ¿Qué pasa si yo realmente quiero saber la probabilidad de que mi variable aleatoria, x, sea menor o igual que 75? Es decir, que yo reciba 75 emails o menos en ese periodo de 30 días. 75 emails de spam, de email no deseado. Volvemos a Minitab. Hacemos Cal, Probability Distribution, o Asom. En este caso, es el mismo 75, pero yo ahora he dicho menor o igual. Eso es la acumulada en 75. Como dije, menor o igual es la acumulada en 75. Y ese valor es 0.974. O sea, que tenemos una probabilidad de que la acumulada en 75 sea igual a 0.974. OK. Ahora vamos a hacer una pregunta que he olvidado explicar en el salón. Y es decir, ¿cuál es la probabilidad que mi variable aleatoria esté entre dos valores? Vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad en que yo reciba entre 45 y 75 emails en deseado? Bueno, esto lo que quiere decir es que yo esté entre 75 y 45. Por lo tanto, si empezando por aquí, que vamos a suponer que está 0. Quiere decir que yo puedo calcular la acumulada desde 0 hasta 75. ¿Verdad? Y la acumulada desde 0 hasta 45. Si yo le he quitado todo esto, tengo exactamente el área que busco entre 45 a 75. O sea, que este ejercicio simplemente es calcular la acumulada en 75, que ya la tenemos, menos la acumulada en 45. O sea, que si me piden los valores entre 2, es la acumulada del más grande, menos la acumulada del más pequeño. La acumulada de 75 la tenemos arriba, 0.974, menos la acumulada en 45, que simplemente es poner el valor de 45 aquí, 0.027. Redondeando, ¿verdad? Punto 0.027. Y esa diferencia de punto 974 menos 0.027, eso es 0.947. O sea, que tenemos una probabilidad de 0.947, o sea, casi 95% de probabilidad de que nosotros vamos a recibir entre 45 a 75 y menos. No deseado en un periodo de 60 días. Bueno, hasta ahí el resumen de la pasión. Más adelante haré la distribución geométrica. Parece que el apave感覺 de que nosotros no Robbins 야icó, 5, 5, 8, 6, 8, ... TIEMPties, 5, 6, 10, 8, 9, 12, 3, 4, 11, 12, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 14, 5, 7, 12,